En este video haremos algunos ejemplos para evaluar expresiones con integrales definidas. Y bueno, en este caso tenemos la integral definida que va de menos 2 a 3 de la función 2f de x de x más la integral definida que va de 3 a 7 de la función 3f de x de x. Y lo que sabemos de f de x es esta gráfica de y igual a f de x que va desde x igual a menos 6 hasta x igual a 7. Y también nos dan las áreas bajo la curva que hay entre y igual a f de x y el eje x. Y miren, el área negativa nos muestra que la función está por debajo del eje x. Entonces, conociendo esto, ¿cómo podemos evaluar la expresión? Los invito a que pausen el video y traten de intentarlo por su cuenta. Ok, lo primero que necesitamos hacer es que vamos a tomar estas constantes y vamos a sacarlas de la integral, porque una vez que las saquemos nos quedaremos solamente con las integrales definidas de f de x, y eso lo podemos relacionar con las áreas que tenemos aquí. Esa es una propiedad de las integrales muy común y se puede aplicar tanto a integrales definidas como indefinidas. Entonces, por ejemplo, si tenemos la integral de k f de x de x, esto es lo mismo que k por la integral de f de x de x. Entonces, apliquemos esa propiedad. Vamos a sacar el escalar de la integral y nos queda que esto es lo mismo que 2 por la integral definida, que va de menos 2 a 3, de f de x de x, más 3 por la integral definida, que va de 3 a 7, de f de x de x. Ok, vamos a ver, ¿esto qué será? La integral definida que va de menos 2 a 3, de f de x de x. Bueno, esto lo podemos ver como el área que hay entre y igual a f de x y el eje x, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 3. Entonces, desde x igual a menos 2 hasta x igual a 3, tenemos esta área entre y igual a f de x y el eje x y nos dicen que es igual a 7. Entonces, esto es igual a 7. Y después tenemos la integral que va de 3 a 7 de f de x. Entonces, si vamos de 3 a 7, bueno, esto tendrá un valor negativo porque f de x se encuentra por debajo del eje x, por eso tiene un valor de menos 3. Entonces, nos queda que esto es igual a 2 por 7, que es igual a 14, más 3 por menos 3, que es igual a menos 9, y 14 menos 9 es igual a 5. Ok, esto es divertido, hagamos otro. Aquí tenemos la integral definida que va de 0 a 5 de f de x de x. Entonces, para este caso, si va de 0 a 5, de 0 a 5 estamos hablando de esta área, que nos dicen que es igual a 4. 4. Fue fácil, y a eso le vamos a restar la integral definida, que va de menos 8 a menos 4 de 2 f de x. Bueno, para esta parte, primero necesitamos sacar el 2 de la integral. Entonces, si sacamos el 2 de la integral, que va de menos 8 a menos 4 de f de x, entonces esto es igual a 2 por 5, porque corresponde a esta área. Así que, al simplificar, nos queda como 4 menos el 2 que sacamos de la integral, menos 2, por 5. Y eso es igual a, vamos a ver, 4 menos 10 es igual a menos 6. Hagamos uno más. Aquí tenemos la integral definida que va de menos 7 a menos 5. Entonces, si va de menos 7 a menos 5, que se encuentra aproximadamente por aquí, necesitamos encontrar esta área, esa área. Y después, tenemos una integral que va de menos 5 a 0. Entonces, esta parte va de menos 5 a 0, corresponde a todo esto. Ahora, hay dos formas en las que podemos resolver esto. Una forma es suponiendo que existe alguna simetría aquí. No nos lo dicen, pero se ve muy simétrico aproximadamente en x igual a menos 5. Entonces, podemos suponer que este 8 se divide en estas dos regiones. Mmm... Pero una forma más sencilla de resolverlo es simplemente dándonos cuenta de que, si pasamos de menos 7 a menos 5 y después de menos 5 a 0, como estamos integrando lo mismo, es decir, f de x de x, entonces podemos reescribir las dos integrales como la integral definida, que va de menos 7 hasta 0, de f de x de x. Así que, en realidad, como estamos hablando del área neta que hay de menos 7 a 0, esto es igual a 8 positivo y después tenemos menos 1, entonces menos 1, esto es igual a 7.